Solo porque tú me quieres, desde lejos he venido Solo porque tú me quieres, desde lejos he venido Solo porque tú me amas, desde lejos estoy aquí Ahora sí vamos a bailar, solo contigo mi amor Ahora sí vamos a gozar, toda la noche mi amor Para ti mi amor, Charito del Rocío, contigo mi vida Tú sabes que yo te quiero, con todito mi corazón Tú sabes que yo te amo, solo a ti mi amorcito Por eso nunca pensarás, que yo tendré otra mujer Por eso nunca me digas, que yo tengo otro querer No puede ser, no puede ser, nunca mi amor, solo contigo Cantaré y bailaré, gozaré con mi amor Lucharé y triunfaré, en la vida y el amor Cantaré y bailaré, gozaré con mi amor Lucharé y triunfaré, en la vida y el amor Solo por ti vuelvo del exterior, para estar juntos Aunque sea un momento En Guayaquil, Quito, Cuenca, y por supuesto En Rihuahua Solo porque tú me quieres, desde lejos he venido Solo porque tú me amas, desde lejos estoy Ahora sí vamos a bailar, solo contigo mi amor Ahora sí vamos a gozar, toda la noche mi amor Solo por esta noche bailemos Porque yo tengo que regresar a mi trabajo Tú sabes que yo te quiero, con todito mi corazón Tú sabes que yo te amo, solo a ti mi amorcito Por eso nunca pensarás, que yo tendré otra mujer Por eso nunca me digas, que yo tengo otro querer Saludos para Víctor y Manuel En producción de Rocío ¡Báilenos! Cantaré y bailaré, gozaré con mi amor Lucharé y triunfaré, en la vida y el amor Cantaré y bailaré, gozaré con mi amor Lucharé y triunfaré, en la vida y el amor Seguimos bailando, seguimos gozando Y me voy, delfín, delfín Música 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 Gracias por ver el video